¿Cómo estás Leti? Buenas tardes, hoy transmitimos desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica donde hoy se dio a conocer el programa de actividades de la cuarta edición del Festival Letras en Tepic se llevará a cabo del 31 de enero al 4 de febrero son alrededor de 100 actividades y muchos son los escritores que suman 135 de distintas generaciones algo muy importante se llevará a cabo un homenaje a Amado Nervo, oriundo de Tepic el gran poeta y habrá un espectáculo del que está a cargo Juan Villoro precisamente él dio algunos detalles acerca de esta actividad por lo tanto nosotros hemos decidido hacer una especie de conferencia concierto en donde hablemos del gran escritor Nayarita tratemos de ubicarlo en su tiempo, en su época, a 100 años de su muerte y al mismo tiempo podamos entender cómo él ha influido de manera directísima a la canción romántica Bien Leti, entre otras actividades hay que mencionar el festival va a las escuelas, lleva a escritores con estudiantes que ya previamente han leído sus obras y se hace una interacción bastante intensa entre lectores y autores esto entre otras cosas del 31 de enero al 4 de febrero cuarta edición del Festival Letras en Tepic desde aquí el reporte Buenas tardes